Yo te voy a decir hermanito que estás en el cielo Tienes la vida que nos censura y enseña Cuando crees que estás muy bien, el barco se te la vea Yo creo que al final de cuentas, la vida es como tu escuela ¿De qué nos sirve el dinero y todo lo que tenemos? Si nuestro hermano querido, Diosito, me lo ha quitado Si hubiéramos estado cerca, tal vez no hubiera pasado Si quieres vivir tranquilo, valor es lo que ahora tiene Es duro perder a un ser, de la noche a la mañana Demuéstrele su cariño, es tarde cuando se extraña Así como perdimos nuestros hermanos, sé que hay muchas personas que sufren del mismo dolor La muerte de un ser querido te desconoca y no te deja entrar en razón Si tienes a tus seres queridos con vida, no dudes ni un minuto de indecibles Te quieres Y siempre te llevaré con el corazón ¡Manchería de libros de ver! Al más sencillo estilo de los hermanos flores Con sentimiento, con sentimiento Queremos darle un consejo Y no quedarnos con él Pero siempre sobra el tiempo Disfrútenlo siempre bien Con los seres que más quieren Quizás mañana haces Hermano, te extrañaremos Pero ya estás con mi padre Descansando allá en el cielo Y cuiden a su familia Con vos lo conseguiremos Cantando ya está en la tierra Si quieren vivir tranquilo Valor en lo que ahora tiene Es duro perder a un ser De la noche a la mañana Remuérele su cariño Es tarde cuando se extraña Launchería de libros de verdad Los hermanos flores U-tu-tu-tu-tu-tu U-tu-tu-tu-tu-tu-tu